Roberto, pero si tú me tienes bocado, cabrón, no me pido más de nada, cabrón, pero... Cabrón, checate esta foto de los mantecados que te gustan ahí en Corstown. Diablo, es que tú eres un perro, cabrón, mejor mandarle eso, mamá, dicho. Yo que estoy bocado y no puedo comer nada de eso. Que cabrón. Espera, demuéstrale quién es Osuna ahí. Pues que te ríes, cabrón, si tú no me saques yo que estoy bocado eso, tú eres envidioso, mamá, dicho, cabrón. Pero dale, métele, métele, dale. Tú me quieres. Cabrón, gracias por ser como eres y como fuiste, hermano. Gracias por aceptar nuestra amistad, viste, brother. Te vamos a extrañar. Ya sé que te tienes que ir. Vuela alto. Nos veremos pronto. Y guíanos siempre, brother. Solo me queda decirte, hermano, te amaremos siempre. Descansa en paz. Dale, David. Yo el burro a ti, con el que otro sabe. Una sonrisa que no se marchita, lágrimas que al suelo caen. Corazones rotos por tu despedida, porque como tú no hay. Descansa en paz. Descansa en paz. Angelito, angelito, vuela. Angelito, angelito, vuela. Me pongo a pensar en esos momentos que tú y yo vacilamos. Empezamos como amigos y terminamos siendo hermanos. Hermanos que de corazón guerrearon por lo mismo. Y hoy te me fuiste, Landa, y me siento solo en un abismo. Como rayos me levanto dentro de esta pesadilla. Por favor, ayúdame, dame tu luz y se me guía. ¿Cómo hago pa' levantarme bien todos los días? Si no voy a ver tu cara de alegría. Será mi inspiración. Me acuerdo cuando escuchaba mis canciones y decía. Tú le metes con cojones, Gorlo, que vamos a hacer. Y ahora yo me tardo en responder. Porque la canción pa' ti te voy a hacer, te voy a hacer. Gorlo, dímelo. Dímelo, dímelo. Donde quiera que me pare, se va a escuchar tu canción. Porque nunca voy a aceptar que tengas que partir. Porque en mi corazón nunca vas a morir. Eres lo mejor, hermano, eres lo mejor. Dios necesitaba un pichele aquí vino y te buscó. Porque siempre son guerreros de esos que no tienen miedo. Y acabado con tu nombre, en lo alto yo me quedo. Rest in peace, bro. Una sonrisa que no se marchita. Lágrimas que al suelo caen. Hermano, corazones rotos por tus deberes. Estaba de parte de todos los tuyos. Porque como tú no hay. Todos los que se la bebieron por ti. Una sonrisa que no se marchita. Lágrimas que al suelo caen. Como tú te las bebiste por ellos. Corazones rotos por tus deberes. Oye, aquí estamos. Aclamando tu nombre, brother. Porque tú no vas a morir. Vuela alto, oíste. Descansa en paz. Te vamos a extrañar. Angelito, angelito, vuela. Angelito, angelito, vuela. Te amo, cabrón. Descansa en paz. Vuela alto, bro. Descansa en paz. Angelito, angelito, vuela. Angelito, angelito, vuela. Te voy a compartir con nosotros. Descansa en paz. De parte de los tuyos. Te amo, brother. Te amo, brother.